Dele maestro Dele maestro Dele maestro Dele maestro Dele maestro Vuelve los conquistadores del Ecuador Nosotros somos los verdaderos conejitos Ídolos del Youtube Duela quien duela A bailarlo Ecuador Y ahora si nos vamos a bailar algo bueno por favor Aquí tenemos música para la gente alegre Cumbia Tomás sabor esto que viene Vamos a bailar señoras y señores Aquí está Se viene A bailarlo Ecuador Tomás sabor esto que viene Tomás sabor esto que viene Ahora me toca a mi La buena La mejor Vamos a bailar señoras y señores Y aquí viene con más cantena Guaraca Apura si ¡Muchas de Dios! ¡Alice! ¡Gózalo! ¡Sos guambritas! ¡Jimmy Dj! ¡Qué ricas mezclas! ¡Recordando viejos tiempos! ¡Se viene! ¡Pura emoción! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Y ahora estoy dejando! ¡Cintura que quiebra! ¡Todos a bailar! ¡Gózalo! ¡Poder de sex! ¡Dice! ¡Ya me voy! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Me voy al oriente a trabajar! ¡Yo no puedo vivir en este calcuela! ¡Porque lo que te lo vive en el cielo! ¡Se viene! ¡Eh! 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 ¡Gracias! Para no sufrir hagamos así Para no sufrir hagamos así ¡Viva! Para arriba ¡Sí! 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 ¡Gózalo! ¡Y nos vamos! ¡Transporte! ¡Transporte! ¡Ada un segundo! ¡Un saludo fraterno! ¡Ada un segundo! ¡Ven! ¡Y los rayos del sol!